Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos, a todos ustedes, todos. Que el Espíritu Santo, el guía, el guía de aquellos que se rindieron, se entregaron, se sacrificaron, probaron, probaron para Dios que verdaderamente querían, lo querían como su guía. El Espíritu Santo entonces dirige, el Espíritu Santo entonces da la dirección de su santa voluntad. Y este es un hecho, una realidad. Nosotros estamos viviendo aquí la semana del está escrito. Porque está escrito, yo hago aquí un desafío para los incrédulos. Yo hago un desafío para aquellos que son ateos. Yo hago un desafío con aquellos que descreen de la palabra de Dios. Haga una prueba, haga una prueba con lo que está escrito. Es simple, es muy simple. Pruebe. Pruebe para Dios, o pruebe a Dios, que lo que Él habló, pruébele a Dios, que lo que Él habló es verdad en su vida. Si usted tiene coraje de probar, obviamente. Porque, cuando una persona cree, ella recibe. Pero cuando una persona duda, sólo hay una forma para resolver esta duda. Es colocando en prueba lo que está escrito. Sólo esto. No hay otra cosa. Y hablando de prueba, mañana, además hoy, en la noche, a la medianoche, nosotros comenzaremos el ayuno de Daniel. ¿Cuál es la gracia, obispo, cuando usted se está riendo? La gracia, no es la gracia, es la satisfacción, el privilegio que Dios nos da de tener su palabra, su voz. Sólo esto. Porque, es muy fuerte esto. Las personas quieren recibir el Espíritu Santo, ¿no es? Pero, para que reciban el Espíritu de Dios, que guía, ellas tienen que recibirlo. Tienen que hacer, ¿por dónde? Así, diciéndolo mejor. Ellos tienen que probar, para Dios, que quieren. No basta decir, ah, yo quiero. Ah, no. Esto no es suficiente. Muchas personas, muchas personas dicen así, ah, yo quiero el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ah, bueno, voy a hacerlo. Pero, si la persona quiere el Espíritu Santo y queda mirando con cara de paisaje, esperando que el Espíritu Santo venga solo porque ella quiere, no, no va a resolver. A ver, usted sabe, en la vida común, en la vida diaria, usted, cuando, por ejemplo, usted ya tiene que haber tenido esta experiencia, que todos nosotros ya hemos tenido nuestras experiencias. Entonces, cuando a uno le gusta una persona, uno se apegó a una persona, entonces uno hace de las tripas corazón para tener a aquella persona. Uno va a correr atrás, uno quiere una cosa. Cuando uno, cuando alguien quiere una cosa, uno corre atrás, sacrifica. ¿Qué tengo que realizar para hacer aquello? Entonces voy a hacer. Así también es el enfermo. La persona está enferma y ningún médico consiguió resolver el problema de ella. Pero ella oyó hablar de un determinado médico que está allá, en el otro lado del mundo, en China, que él tiene la solución, él sabe, tiene el remedio. Entonces, la persona va y hace de las tripas corazón para llegar donde está aquí el médico. Para que entonces, ella pueda recibir la consulta, reciba el remedio y sea curada. ¿Por qué? Porque es lo que el diablo habló. Presta atención. Es lo que el diablo habló para Dios. Cuando él llegó delante de la presencia de Dios, junto con los hijos de Dios, y entonces, él le preguntó a Dios. No, él habló con Dios con respecto. Él habló vida por vida. El hombre va a dar todo lo que tiene por su propia vida. Más o menos esto. Y entonces, él tocó en el cuerpo de Job. Hizo del cuerpo de Job pura herida. Probablemente, lepra. Y él esperó que Job negara la fe en Dios para que, entonces, pudiera ser consumido. La situación es, la verdad es esta. Cuando uno quiere algo, usted ya tiene que haber tenido esta experiencia. Eso no es. Hábleme la verdad. Usted quiere una cosa, usted va atrás, corre atrás. No se quede esperando por nadie. Porque usted quiere, usted desea. Usted está con un alto deseo de aquello. Entonces, imagínese, amiga, amigo, imagínese, para recibir el Espíritu de Dios de forma graciosa, gratuita, de parte de Dios, el Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu de Dios es Jesús en espíritu, que viene sobre aquellos que lo quieren, que creen en Él y que hacen cualquier cosa para tenerlo. Estas personas, obviamente, no se niegan a hacer un ayuno, un sacrificio personal, no de comida, sino un ayuno de informaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es espíritu. Y las informaciones que el mundo nos llena, llena a las personas, son espíritu también. O no es. Información es espíritu. Si la información es buena, entonces la persona queda bien. Pero, si la información es mala, la persona queda caída. Eso no es. Cuando usted recibe una noticia mala, usted se queda triste, aborrecido, dependiendo la noticia, aquella noticia y el Espíritu. Cuando la persona recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu de la creación, el Espíritu del Creador, ella recibe la mayor, la mejor información dentro de ella. Dios dentro de ella. Dios, el Todopoderoso, se hace presente en la vida de ella. Para que usted lo tenga, usted obligatoriamente tiene que pagar el precio, tiene que probar. Ahí es que está la prueba. Usted tiene que probarle a Dios que usted lo quiere. Cuando usted lo prueba de que realmente quiere el Espíritu Santo, entonces Él te da. Porque es esto lo que Jesús habla. Jesús dice así, porque aquel que Dios envió, aquel que Dios envió, que es el propio Jesús, habla las palabras de Dios. Dios, pues, no le da a Dios el Espíritu por medida. Quiere decir, si Dios no nos da el Espíritu Santo por medida, es toda la plenitud, la totalidad de Dios. ¿Usted cree que Dios va a aceptar parte de nosotros? ¿99%? No. Es todo por todo. Quien cree, va y paga el precio. Hace lo que tenga que ser hecho. Porque no es una cosa imposible. Todo el mundo puede hacer el ayuno de Daniel. Pobre, rico, lindo, bonito, feo. Y cualquiera sea su situación religiosa o no. Cualquiera puede hacer un ayuno. El ayuno de Daniel es un ayuno de sacrificio. Cuando usted sacrifica informaciones seculares, usted sacrifica informaciones del mundo. Usted sacrifica los pensamientos del mundo. Usted sacrifica el espíritu del mundo. Y es obvio, su cabeza estando limpia, el Espíritu Santo encuentra espacio para venir. Pero usted debe probarle a él que quiere. Es como nosotros hablamos ayer. Yo probé para Dios que creía en su palabra. Yo hice un desafío personal. Nadie me enseñó a hacer esto. Quien me enseñó fue la palabra. Fue el propio Dios. Él dice, probadme y yo probé. Yo hice una prueba. Entonces, haga una prueba con Dios. Usted quiere recibir el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que probarle a Dios. No es para las personas. No vean con aquella historia. Ah, pero ya ese ayuno de Daniel dice esto, aquello, tal, tal, tal. Pero no recibí. ¿Por qué no recibió? Porque su ayuno no sirvió. No valió. ¿No valió por qué? Porque usted no mostró, no colocó todo su corazón en el altar. Si no fuese a envolver toda su voluntad, toda su pasión, toda su esencia, usted no tiene condición de recibir. Usted tiene que probar para Dios. Por ejemplo, apenas un ejemplo. Cuando nosotros nos conocimos con Esther, yo le probé a ella que la quería. Yo le probé a ella y ella me probó a mí que también me quería. Entonces, hubo una prueba personal de uno con el otro. Y nosotros, yo pasé la prueba, ella pasó la prueba y nos casamos. ¿Entendió? Mi amiga, amigo. Esta es la fe. Esta es la fe que agrada a Dios. Usted se prueba para sí misma, para sí mismo. Usted lo prueba para los otros. El ayuno es algo personal. Es un sacrificio personal. Y que la persona hace por libre y espontánea voluntad, por un objetivo, por una necesidad, por un deseo grande, un sueño grande. El mayor de los sueños es tener el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que realmente hacer... Entonces, es claro, cuando una persona hace ayunos, ayunos de Daniel, uno hace un ayuno de informaciones seculares. Películas, novelas. No una novela bíblica, porque esa serie de Esther, de la reina Esther, esa es una bellísima, bellísima serie. Yo les voy a decir a ustedes algo. Yo estoy entusiasmadísimo. A veces, a veces, me salen lágrimas de mis ojos, delante de lo que yo veo allí. Ella nos hace bien, nos hace bien a nosotros. La serie, yo no me pierdo una. Yo me quedo así, hasta triste. Me quedo así, mal, por no tener la siguiente. Porque yo quiero ver, yo ya sé la historia, pero contada en video, caramba, hace crecer nuestra fe, aumentar nuestra fe. Hace aumentar nuestro amor, digamos así, para con nuestro Señor que cuida de nosotros. Entonces, cuando uno participa en una novela que nos hace bien, tiene información bíblica. Es la Biblia. De forma, en novela, en capítulos, en serie. Es muy, muy, muy fuerte. Nos hace bien. Claro, que usted ve algo que solamente tiene guerra y demás. Ay, no. Pero, cuando usted participa en algo, caramba, me hizo bien, le hizo bien a su alma. Una información bíblica. Ahí, su fe crece. Entonces, la novela no hay problema, no hay problema con esa novela bíblica, esa serie bíblica. Es extremamente buena, excelente, para estimular la fe. Pero, el resto, el resto de informaciones, las guerras, fulano mató a ciclano, el padre mató al hijo, violaron a la niña, el chiquito, el nene pasó, le hicieron. Entonces, estas informaciones son descartables. No suman nada. No hay nada de positivo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros dejamos estas informaciones, las noticias, etc., en general, para llevar nuestro espíritu. Quiere decir, nuestra mente, nuestra razón, apenas a las cosas de Dios. Y sacrificio, sí es. Tal vez, es más sacrificial que el propio ayuno de la comida. Porque nosotros, el ser humano, tiene sed de conocer, de saber qué está pasando a nuestro alrededor. Hay una sed, un hambre de todos nosotros. Pero, quien quiere recibir el Espíritu Santo, quien quiere ser avivado, quien quiere avivar su relacionamiento con Dios, ayuna. Entonces, Jesús nos enseña aquí, Dios no da el Espíritu Santo por medida. Ahora, obviamente, si Él no nos ha dado el Espíritu Santo por medida, ¿Usted cree que Dios va a aceptar nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida por medida, nuestra alma por medida, nuestro corazón por medida? No. De ninguna manera, entonces. Muchas personas hacen el ayuno a media boca. Entonces, no pasa nada. Pero, cuando hay realmente un sacrificio personal, cuando la persona se sumerge el Espíritu Santo, cuando uno se sumerge su mente, sus pensamientos con los pensamientos de Dios, es claro que ella va a recibir el Espíritu Santo con seguridad, quizás hasta antes de terminar el ayuno. Pero, ella recibe. Dios quiere ver esto. Cuando Dios nos invita a hacer prueba de su palabra, Él está diciendo, haced prueba de mí. Haced prueba de lo que yo hablé, de lo que yo soy. Entonces, nosotros tenemos este derecho, este privilegio, claro. El incrédulo no cree, en fin. Pero, lo importante es nuestra fe. La fe personal. Es su fe. El día que usted recibió al Espíritu Santo, usted el día que reciba al Espíritu Santo, usted va a ver qué significa aquella fe. Va a salir todo bien. Usted va a entender. Porque el Espíritu Santo es el guía. Y cuando el guía, se acabó. Lo que yo quiero decirle, como testimonio personal, cuando yo recibí al Espíritu Santo, antes de recibirlo, yo era débil, yo era inseguro, acomplejado, yo vivía mi vida, mi juventud, el principio de mi adolescencia, pero yo era un cero a la izquierda. Varios ceros a la izquierda. Pero, cuando vino el Espíritu Santo, se acabó. Aquella debilidad, ¿sabe? Aquella criatura que se influencia por cualquier cosa, cualquier persona la influencia. Usted sabe que hay muchos influenciadores en Internet. Pero, existen los influenciadores porque existen aquellos que son influenciados. y son muchos los influenciados. La moda es una influencia para las personas hacer lo que la moda dicta. Ahora, yo era muy así. Vivía de la influencia de los otros. Pero, cuando vino el Espíritu de la verdad, ahí se acabó. Ahí, Él nos conduce en toda la verdad. Él nos conduce de forma tal que uno actúa con seguridad. Es lo que nosotros hablamos ayer, que la fe, ella exige coraje. Pero, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que nos da la fe, Él nos da también coraje para obedecer, para actuar. y fue eso lo que recibí. Fue eso lo que sucedió conmigo y es lo que nosotros hemos intentado pasarle a las personas. Hace ya desde 60 años que yo vengo intentando, divulgando, hablando, orientando, en fin. entonces, quien quiere va, quien no quiere se queda. Pero, el hecho es, cuando usted cree, el mismo Espíritu que Él le da la fe para creer, le da coraje para usted actuar. entonces, esta es la fe, esta es la fe, y la fe produce paciencia. Cuando uno cree, uno sabe aguardar. Es claro que uno queda queriendo actuar, tomar actitudes, pero, cuando se cree, se actúa de acuerdo con aquello que el Espíritu Santo da, y entonces hay paciencia, paciencia o perseverancia. Uno queda en aquella esperanza, en aquella fe, en aquella paciencia, en aquella perseverancia, pero, confiando que Dios hará lo que Él prometió que haría. Entonces, mi amiga y mi amigo, quizás usted sea aquella criatura que nació sin padre, nació y no conoció a su madre, fue criada o criado por terceros, y usted se desenvolvió en un mundo cruel, malo, perverso, sin el amparo de la madre o del padre, sin una referencia de padre o de madre, y es por eso que su vida ha sido amarga, usted ha sido una persona ácida en su comportamiento con otras personas, pero, no se quede triste, cuando usted reciba el Espíritu Santo, usted va a tener el padre que no tuvo, va a tener la madre que nunca tuvo, porque el Espíritu Santo es el padre y la madre, él es todo para con aquellos que lo temen, él va a guiarla, guiarlo de acuerdo con la voluntad de él en usted, y usted va a construir su felicidad día tras día, tras día, tras día, sin quedar apasionada, con miedo, esperando por los otros, no espere por nadie, amiga, ni espere por el pastor, ni espere por el obispo Macedo, ni espere por la iglesia, espere por Dios, confíe en Dios y en usted misma, haga eso, su vida no será más la misma, muchas personas oran a Dios, piden, claman y demás, y se quedan esperando, contándolos unos con los otros, entonces, cuente con él, cuente con el Espíritu de Dios, cuente con lo que Jesús prometió, confíe, que quiere decir, cuente, espere, guarde, no es así que nosotros hacemos, nosotros trabajamos todo el mes y esperamos que al final de mes vengamos a recibir nuestro salario, lo mismo, lo mismo es el agricultor, él siembra la semilla y se queda esperando que ella venga a dar buenos frutos, esta es la fe, la fe es esto, usted siembra su vida en el altar, entonces usted siembra su corazón en el altar, en la palabra de Dios y aguarda o más, lo demás él hará, Dios los bendiga a todos ustedes, no se olvide que a partir de la medianoche de hoy comenzamos el ayuno de Daniel 21 días con todos los pensamientos envueltos para lo que Dios habló, para lo que está escrito, para que nosotros podamos saber cómo defender nuestra fe, nuestra integridad, nuestra vida, defendernos a través de la palabra de Dios, que Dios lo bendiga a ustedes hoy, miércoles, como suele suceder en todas las iglesias universales, nosotros tendremos la reunión especialmente en la noche que enseña la fe, pasa la fe y la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, entonces venga oír la palabra de Dios, venga aprender la palabra de Dios y deje el resto con el Espíritu Santo, nosotros estaremos en John Díaz, el obispo Renato estará aquí en el templo a las ocho en punto pasando este Espíritu para los interesados, nosotros estaremos allí en John Díaz también pasando el Espíritu que Dios nos da para las personas interesadas, que Dios nos bendiga a todos y hasta pronto, amén.